Bukele les dice a los areneros No, no se equivoquen, acá las únicas prostitutas electorales son ustedes Ustedes son las únicas aves de rapiña hipócritas Capaces de vender hasta su madre con tal de no soltar ese hueso Ustedes son los únicos que vestirían camisetas de todos colores Y de todos los partidos, hasta las de sus enemigos Con tal de volver a mamar de la teta del ejecutivo Lo único que quieren es el poder a toda costa Aunque para eso haya que comprar a todas las instituciones Quebrantar todas las leyes, asesinar la democracia Y robarle todos sus derechos políticos al pueblo Nayib Bukele en su más reciente Facebook Live Anunció que no se inscribirá en ningún otro partido político Como algunos detractores chambrosos habían rumoreado La alianza entre nuevas ideas y cambio democrático sigue en pie Bukele dijo ya estoy inscrito en el CD Y desde ahí lucharé con uñas y dientes Contra quien sea Y si se hace justicia ganaremos la batalla presidencial Del próximo 3 de febrero del 2019 Mis principios no se venden Y esta es mi consigna Frase que ningún miembro de ARENA Ni del FMLN podrá adjudicarse nunca Porque ambos partidos han hecho de la política Un mercado de compra-venta de voluntades e intereses Donde lo que menos les ha importado durante estos 30 años Es el bienestar del pueblo Aunque aclaró que en aras de la transparencia había sostenido reuniones Con varios partidos políticos buscando alternativas al bloqueo Al final tomó la sabia decisión de permanecer en el CD Partido con el que dijo compartir principios y valores Además señaló No voy a hacer lo mismo que el FMLN Prostituirse al igual que ARENA Convertirse en una maquinaria electoral En lugar de servir a los intereses de la población Y les advirtió tanto a la derecha como a la izquierda Como su padre se lo enseñó Que tanto abuso de poder tarde o temprano Cobra factura Nayib retó al establishment y al TCE a jugar limpio A llevar la verdadera batalla a las urnas A suprimir los bloqueos Y que dejen de imponer su tiranía Los describió como el león que a pesar de tener de su lado A todo el ejército del poder formal y fáctico A los medios de comunicación Y a toda la institucionalidad de este país A su servicio Aún así le tienen miedo A un pequeño venado llamado Nuevas Ideas Al que tienen amarrado Y al que ven sin duda alguna como su máxima amenaza A sus intereses corruptelas y privilegios de toda la vida Bukele anunció que demandaría a la sala de lo constitucional Ante la ONU La OEA y toda la diplomacia de este país Por cometer prevaricato y abuso de poder Al dictarle al TCE La ilegal cancelación del partido cambio democrático Tres años después y por órdenes de arena Y por no respetar la ley de partidos políticos Que al final del artículo 47 Dice contundentemente que en todo caso Ningún partido político podrá ser cancelado Si cuenta con representación legislativa De al menos un diputado En este caso El diputado Juan José Martel Además demandaría al Tribunal Supremo Electoral Por el retraso a todas luces Malintencionado De la inscripción como partido de Nuevas Ideas A pesar de haber presentado todos los requisitos En el tiempo que la ley lo ordenaba En el Facebook Live Y Bukele le pidió al pueblo que no lo dejemos solo Que aunque la batalla será difícil Solicitó que juntos el pueblo salvadoreño Seamos el David Que derrote al Goliat de la clase dominante de El Salvador Que busca seguir imperando Seguir viviendo de las arcas del estado Y favoreciendo únicamente a sus élites Y que a toda costa quieren imponer como presidente A su nuevo títere A su nuevo chivo expiatorio Tene cuidado Carlitos No te vaya a pasar como a Paco y a Tony Arena quiere Todo el poder Para que te demos En la mano Gimme, 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 gimme Todo el poder Quiere el ejecutivo Quiere el legislativo Quiere también el poder judicial Eligiendo magistrados obedientes y serviles Que les permitan seguir a sus compadres en la impunidad Continuar con sus corruptelas y mañas Robando sin ninguna traba y con fueros de por vida Atenderá el TSE al llamado de organismos internacionales Y del pueblo entero de respetar el juego limpio de la democracia salvadoreña O sucumbirá ante los cheques en blanco de la derecha política de este país Estaremos pendientes y traeremos la información de primera mano Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita de notificaciones Compartir mis videos Y seguirme en mis redes sociales Faltan 7 meses para las presidenciales Y el escenario se pone cada día más intenso La batalla entre el pueblo y las élites corruptas Ha comenzado Necesitamos entrar en acción Y sobre todo Usar la tutumusta Soy José Valladares y los veo en otro video de mi canal Hasta La próxima ¡Gracias! Dame, 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 dame